Tu nombre, ¿cómo es? Rodney Franco. ¿De dónde vienen? De Montevideo. ¿De qué barrio? Jacinto Vera. ¿Cómo se enteraron de la fiesta? Y bueno, conocemos a algunos amigos que están organizando acá. ¿Y qué les pareció? Nos encantó, la verdad que es muy linda la feria, muy linda la fiesta, muy lindos los toques, muy buenos. ¿Han probado cerveza por lo que veo? La cerveza es espectacular, sí. Sí, sí, claro. ¿Y alguna en particular en este caso? Mirá, la verdad que es muy buen nivel el que hay de cerveza. No hay... De las que probé no hay ninguna que digas qué fea que está, ¿no? Todo lo contrario, están todas buenas. Ahora está desde Cabezas Vir, que son como las mejores y las más conocidas, pero en realidad las cervecerías más chicas tienen muy buena calidad de cerveza. Además, el estar aquí al lado del Arroyo Solís Chico, el entorno del Parque Plato, ¿tiene algo? Totalmente, tiene su magia, el arroyo, toda la mística del lugar. Es un lugar hermoso este, ¿no? Y bueno, y mucha gente, ¿no? Mucha gente.